Aguay esta canción que se llama Vamos a bailar Recordando que vamos a bailar Se vive el placer Vamos a bailar, venga de ahí Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Que sabroso está Este nuevo ritmo Que sabroso está Pasito durán que el sé Que rico está Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Que sabroso está Pasito durán que el sé Ay, qué rico está ¡Y la vueltecita! ¡Eh! 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 ¡Hagan sus puntos, señores, para elegir a la mejor pareja! ¡Te vamos a ver con esto! Ay, qué rico están todas las muchachas Pasen a bailar, pasen a la pista ¿Quién le va a gustar? ¡Y la sopa de la sección! No para atrás, ahora del ladito Ay, qué rico están todas las muchachas Pasen a bailar, pasen a la pista ¿Quién le va a gustar? ¡Hagan sus puntos, señores, para hermanos! Hay que gozar, así tu hora que enseñar Hay que bailar, en el ritmo que esta brazo está Hay que gozar, así tu hora que enseñar ¡Empa! ¡Eso es el sombrerito compadre! Paso pa' de la chen Paso pa' atrás, ahora de ladito ¡Ay que rico está! Todas las muchachas Pasen a bailar, pasen a la pista ¿Quién les va a gustar? Y paso pa' de la chen Paso pa' atrás, ahora de ladito ¡Ay que rico está! Todas las muchachas Pasen a bailar, pasen a la pista Que le va a gustar ¡Méparo! Y el saludo Para el rey del salmón ¡Allá, Bucsus! ¡Ea! Hay que bailar Porque con que sabroso está Hay que gozar A tu lugar hay que sellar Hay que bailar Porque con que sabroso está Hay que gozar A tu lugar hay que sellar ¡Méparo! Hay que bailar Porque con que sabroso está Hay que gozar A tu lugar hay que sellar Hay que bailar Porque con que sabroso está Hay que gozar B ATTERRAQUESILLA Hay que bailar Porque con que sabroso está Hay que gozar BAL ATTERRAQUESILLA Hay que bailar Porque con que sabroso está Hay que gozar BATTERRAQUESILLA Ya, 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 ya ¡Así baila este casa de Nevega! ¡J ¡Venga! ¡Bonito! ¡Venga! ¡Sí! ¡Aplausos bonitos para las...